Lucecita Paz, buen día. Aportar algo al perfeccionismo y el avergonzarse unos de otros. El perfeccionismo es una experiencia que nos hace suponer que todas las cosas tienen que ser de acuerdo a lo que nosotros establecemos como perfecto. Tenemos una interpretación de la perfección, pero no un conocimiento. El perfeccionismo es la interpretación de la perfección, pero no es la realidad. Así que, ser perfeccionista simplemente es otra de las caras del especialismo. En el especialismo solo importas tú y la manera en la que haces las cosas. Soy perfeccionista porque yo soy el único que puede lavar los trastes de una manera especial y particular, que no le queda ni una sola mancha. Soy perfeccionista. No, eres egoísta. Porque solamente pretendes implantar tu forma de hacer las cosas ante los demás. Y por supuesto que es una de las características de nuestros propios egos para seguir manteniendo la culpabilidad como un pequeño fuego que sigue alimentando más y más y más un deseo de venganza. Porque los que no aceptan mi perfeccionismo, pues definitivamente son aquellos que no me valoran a mí como persona. El perfeccionismo es otra cara del ego. No es censurable, pero es un estorbo. Perfeccionismo tiene que ver con el control, de que quiero controlar absolutamente todo y que si algo no está perfectamente como yo lo defino, entonces tengo todo el permiso para tratar de controlar las cosas. Porque si no están como yo quiero, voy a sufrir. Voy a sentir que no soy valioso. Y eso me puede llevar a la vergüenza. La vergüenza unos de otros. La vergüenza no es más que otra cara también del especialismo. Entonces tanto perfeccionismo como vergüenza nacen del mismo lugar. El deseo de ser especial o también en otras palabras, tu egoísmo. La arrogancia que tenemos pensando que lo que yo hago es algo tan secreto que nadie más lo tiene que saber. Me da mucha vergüenza que los demás sepan. Avergonzarme de lo que yo hago implica egoísmo porque es entonces que me estoy viendo a mí como el centro del universo, como si todos estuvieran al pendiente de lo que yo hago. Entonces tengo que esconderle ciertas cosas que creo que hice mal. Evidentemente la vergüenza es una falta de perdón. No te perdonas, pero te sigues sintiendo tan importante que crees que hay cosas que se pueden ocultar y otras que tienen que exhibirse. Avergonzarse unos de otros, el que a mí me dé vergüenza lo que tú haces, sigue siendo parte de ese perfeccionismo y al mismo tiempo de que lo que tú estás haciendo es algo malo, que yo no lo quisiera hacer, pero tal vez en secreto lo estoy haciendo. Me avergüenzo de lo que tú haces porque yo en secreto lo hago, o lo pienso, o lo valoro. Hay tantos ejemplos en esto. Me da vergüenza que escuches reggaetón, pero de manera secreta yo lo escucho, o yo lo bailo, o yo me imagino cantándolo. La vergüenza no es más que otra cara del especialismo, sigue siendo una visión de un mecanismo de defensa del propio ego. Antes de que te des cuenta que es especialismo, el ego saque este mecanismo de vergüenza para detener cualquier tipo de introspección. Y luego pensamos que somos de alguna manera vergonzosos y que esa condición no va a cambiar. Nacimos con vergüenza y la vergüenza se va a quedar siempre. No solamente en este tipo de situaciones que queremos esconder o que los demás escondan. Cuando decimos me da vergüenza ajena lo que haces, es como decirle al otro esconde eso que estás haciendo. Porque para el ego el esconder las cosas es básicamente una de las situaciones que le encanta. El ego es partidario de lo privado. Yo he aprendido con el curso de milagros que el Espíritu Santo nos dice que no hay nada que esconder. No tendrías por qué esconder porque la privacidad no existe. No en una mente que se comparte pensamientos de un punto a otro. Todos los pensamientos corren libremente en la mente. Solo tenemos una ilusión de privacidad. Por eso me da mucha risa cuando nos ponemos tan molestos. Porque se robaron mis datos de privacidad las diferentes aplicaciones. Facebook se roba mis datos de privacidad. Instagram, YouTube. Y como si la privacidad fuera tan importante. Lo es para un mundo de competición. Pero para el mundo de la paz no hay nada privado. Por lo tanto no habría vergüenza. Y no hay nada privado porque no hay nada que quieras esconder. Los secretos que normalmente tenemos los guardamos celosamente porque nos da vergüenza exponerlos. Exponer secretos es como un castigo muy duro para el ego. El ego no quiere que hagas eso. Por eso en muchas terapias lo primero que se busca es que expongas tus secretos. Y hay personas que pueden ir a las terapias pero decir no te voy a contar algo muy privado. Porque ¿qué vas a pensar de mí? ¿Qué voy a pensar yo de mí? El ego tiene entonces este plan de la vergüenza como un bloqueo para evitar tu sanación. No digo que la vergüenza esté mal. Simplemente es un mecanismo de defensa del ego para protegerse a sí mismo. El ego está escondiéndose a través de ella. Prefiere mostrarse un ego avergonzado que un ego expuesto. Entonces hay bastantes terapias que abren la llave de tu mente para que puedas expresar esta vergüenza. Pero debajo de ella te des cuenta que no es más que una ilusión de secretismo. De que lo que tú estabas escondiendo era algo tan pero tan importante para ti. Que cuando te das cuenta que el mundo simplemente no le da importancia. Es cuando empiezas a reflexionar si valía la pena esconder o valía el esfuerzo esconder por tantos años un error que lo has tenido tú y que lo puede tener cualquiera. Si no viéramos errores como pecados no sentiríamos vergüenza unos de otros. Si solamente viéramos errores no los esconderíamos. No habría vergüenza porque la vergüenza también está emparentada con el tema del castigo. Prefiero avergonzarme antes de que me castigues porque hice algo malo pero no te lo quiero decir. Así que si yo quitara la vergüenza pero aún así me sintiera todavía pecador yo estaría esperando que me castigues. Merezco el castigo porque hice algo tan malo que a través del castigo voy a tener la redención. Así que la vergüenza es otro paso intermedio entre lo que tú ves externamente como situaciones amenazantes y por el otro lado internamente lo que has escondido. Parece que la amenaza que viene del mundo exterior va a retumbar en tu mundo interno y va a sacar tus secretos de aquella parte de la mente en los que los has catapultado. La vergüenza entonces es otra de las caras así como el perfeccionismo del propio ego. No se trabaja directamente con el perfeccionismo o con la vergüenza en un curso de milagros pero sí se trabaja con el deseo de ser especial. El deseo de esconder. Es un deseo que no tiene sentido. Que se puede recanalizar por el deseo de compartir. No es lo mismo esconder que compartir. El que esconde las cosas generalmente es muy egoísta. Generalmente se aísla de otros. No quiere que los demás sepan de sus errores. Pero el que quiere compartir no tiene problema en hablar de sus errores. No tiene problema en decir las cosas que quizá en ese momento está sintiendo. Porque se libera de esa censura que se ha puesto a sí mismo. Así que dentro de esta práctica como todos nosotros yo también he sentido vergüenza, perfeccionismo. Pero la práctica del perdón me ha ayudado a llegar a la raíz. Solamente es mi deseo de ser especial. Entonces trabajando este deseo de ser especial es que ahora puedo expresar cosas cada vez de manera más libre. Lo he dicho en varias transmisiones. Hablo yo aquí de un curso de milagros pero de muchas otras cosas también. Y las hablo generalmente sin vergüenza. No me da vergüenza decir ciertas cosas aunque después digo tal vez fui muy duro, tal vez estoy juzgando, tal vez no estoy representando al maestro de Dios que los que ven el video están esperando. Y digo ¿y qué problema hay? No hay ningún problema. No pretendo vender la imagen ni tampoco la visión de que me vean como maestro. Todavía soy un estudiante que está viviendo experiencias del curso de milagros y que también tengo vergüenza, que también me voy al perfeccionismo. Así que lo único que hago es abrirme para compartir mis cosas vergonzosas. Yo lo he dicho al principio cuando inicié con los videos. Me daba vergüenza utilizar mi nombre en los videos y por eso es que surgió el alias que estoy usando. Porque de esa manera pude tener entonces un sobrenombre que escondía a mi nombre. Al día de hoy ya eso no me da vergüenza y por eso es que cada vez que estoy en un foro abierto, aquí mismo lo he dicho, mi nombre es fulano de tal, nací en tal lugar, tengo tantos años. Y generalmente contesto preguntas que me hacen a veces pues que pueden ser incluso muy privadas. Pero digo ¿no tiene nada de malo? ¿Qué problema hay? Entonces, esto es lo que yo te podría aportar querida Lucecita, en el sentido de que el curso de milagros al final es un muy buen elemento que te ayuda a sanar toda esta percepción de vergüenza y perfeccionismo. Porque se va directamente a la raíz, que es una creencia en tu mente que te dice que estás separada del amor. Entenderemos que para el amor no existe ni la vergüenza ni tampoco el perfeccionismo. Si no nos hemos separado del amor entonces simplemente podemos expresar las cosas de una forma muy normal o natural, sin sentir que alguien nos esté juzgando y mucho menos nosotros mismos. Es lo que te puedo compartir. Gracias por la pregunta.